Oye, ¿cuáres de esas personas que le encantan los festivales? Bueno, si pudieras ir a un festival cada mes del año, ¿cuál escogerías? Quédate aquí porque te voy a dar algunas opciones para que vayas llenando el cochinito porque te voy a decir cuánto nos costaría. Electrolovers, feliz año nuevo, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Majo Montemayor y bueno, quiero desearles antes de empezar lo mejor del universo para este 2020 y que esté lleno de buena música y sobre todo de muchos, muchos festivales a donde ir para escuchar y ver a sus DJs y artistas favoritos. Además de que nos la pasemos bailando todo el año, brincando, intercambiando candies, haciendo nuevos amigos y sobre todo mucha, mucha, mucha música electrónica. Como ven, hoy cambiamos de panorama y pensé en hacerles este video desde la playa. Ando en Mazatlán por si andaban con el pendiente. Nada. Y bueno, justo aquí se me ocurrió que ya que estamos comenzando un nuevo año y siempre pues con los nuevos comienzos llega una lista inmensa de propósitos y deseos, nosotros que somos amantes de los festivales y por supuesto de la música electrónica, deberíamos hacernos el propósito cada año de ir conociendo nuevos festivales alrededor del mundo, ¿no? Existen muchísimos festivales de música electrónica en todo el planeta y bueno, si hacemos la suma hay más de mil festivales en prácticamente todos los lugares del mundo, así que opciones hay para aventar para arriba, no hay pretextos para que puedas ir por lo menos a uno en todo el año, ¿no? Sí, ya sé que a veces el tema del dinero llega a ser un problema, pero si realmente le echas ganas y le ahorras, verás que es muy fácil. De hecho, hace poquito tiempo hablando con unos amigos me decían que ahorrar para ir a festivales es más fácil de lo que pensamos. El ejemplo que ellos me decían es que en vez de que te salgas a echar fiesta cada fin de semana, te aguantes las ganas y mejor vayas ahorrando ese dinerito para, no sé, comprar tu viaje a Tomorrowland o a Ultra Miami o a EDC Vegas o a cualquier otro festival que esté en tu bucket list. Piensa cuánto te gastas cada fin de semana y sobre eso puedes ir armando tu plan de ahorro para enfiestar durísimo en ese lugar que siempre has soñado. Pero bueno, como todo es felicidad para este 2020, les cuento que encontré una página para que ustedes puedan comprar varios de los festivales que aquí vamos a estar mencionando. Esta es una agencia que se llama Coma Travel y son la única agencia oficial desde hace 10 años de Tomorrowland, así que son 100% confiables y además de tener paquetes para distintos festivales, pues también les pueden armar viajes de ensueño para eventos como el Super Bowl, partidos de la UEFA Champions League, mundiales de fútbol, olimpiadas y también viajes como, por ejemplo, al Polo Norte y muchas experiencias únicas. Así que corran a ver su página y empiecen a cotizar desde ya. Aquí les estoy dejando el website y bueno, también lo van a encontrar en la descripción del video. Antes de que entremos de lleno a este video, aprovecho para decirles que empiecen el año de la mejor manera, suscribiéndose. Por favor, si aún no lo hacen, que me sigan en todas mis redes sociales también, que prendan las notificaciones para que estén muy bien informados de todo lo que pasa en este mundo de la música electrónica. Y ahora sí, no se diga más, comencemos con lo bueno. Empezamos el año con una de las experiencias más cool que he tenido, el Group Cruise. Si eres un amante de la música electrónica, creo que esta es una opción que debes conocer por lo menos una vez en la vida. Y es que se trata de un viaje en crucero donde la música suena 24 horas con unos días. Este evento se va a llevar a cabo el 9 al 13 de enero y va de Miami a la Costa Maya con un line-up envidiable para muchos festivales. A Boban Billón, Cashmere, Locked Ice, Marcus Schultz, North & Pure y Royal Sanchez, que son los headliners. Los costos para este evento, aunque ya está vendido, así por completo, van desde los 950 dólares más los paquetes de bebida que hay dentro del crucero. Eso, súmale tu vuelo a Miami que puede oscilar entre los 200 dólares y también debes de considerar un par de noches extra de hospedaje allá en Miami. Una muy buena forma de comenzar el año, ¿no creen? Porque literal, los DJs están así al lado de ti. En febrero, mes del amor, ya sabemos que en México se lleva a cabo uno de los mejores festivales de música electrónica digno de aparecer en este listado global. Estoy hablando precisamente de Electric Daisy Carnival, que para su edición 2020 va a contar con tres días de fiesta, del 28 de febrero al 1 de marzo. Múltiples escenarios, ya lo saben, producción espectacular y prácticamente todos los subgéneros del dance presentes hacen del EDC un most en tu bucket list de festivales. Los boletos por los tres días tienen un costo inicial de 120 dólares más cargos por servicio. Si vienes de otra ciudad, pues puedes reservar un hotel por menos de 50 dólares la noche, así que en total te gastarías unos 275 dólares más tus consumos personales, ¿no? Que la gorrita, que la tacita, que llévele, llévele. Para marzo tenemos la edición de invierno de uno de los festivales más populares, si no es que el más famoso del mundo, Tomorrowland. Estrenando en 2019 como parte de los festejos del 15 aniversario, Tomorrowland Winter junta toda la magia del evento principal en las montañas nevadas de los Alpes franceses. La fecha precisa va a ser del 14 al 21 de marzo y los boletos ya están a la venta. Tienen un costo aproximado de 825 euros. Un vuelo redondo te cuesta aproximadamente 2 mil dólares, por lo que en total te gastarías algo así como 3 mil dólares con alojamiento incluido. Si ustedes quieren comprar sus boletos con Coma Travel, pues pónganse en contacto allá con ellos porque tienen ofertas especiales para este festival en específico. Y aquí tenemos un problema para los que somos amantes de los festivales, ya que también en las mismas fechas tendremos Ultra Miami, que regresa a Bayfront Park para tener una edición increíble. Vamos haciendo cuentas para ir a Miami, pues te puedes encontrar el vuelo en unos 200 dólares más o menos y el hospedaje puede variar muchísimo. Pero si te encuentras un buen alojamiento en el Downtown, te podrías gastar unos 50 dólares por noche en Airbnb. Los costos de los tickets están desde 400 dólares por los 3 días en Tier 3 y hay que apurarse porque ya casi cambian a Tier 4. Sumando todo el viaje te sale aproximadamente en unos 900 dólares. Ahora, Coma Travel tiene dos opciones para ustedes por si quieren olvidarse de buscar todo por separado. Si ustedes se quieren quedar allá en Miami Beach, el costo va de los 2 mil dólares más su vuelo y si se quieren quedar del lado de Bayfront Park, el costo va desde 2 mil 350 dólares aproximadamente más el vuelo que ustedes tendrían que comprar. Cada paquete incluye traslados del aeropuerto al hotel y por supuesto al festival y de regreso las entradas y 5 noches de hospedaje. En abril también hay movimiento de nueva cuenta en Estados Unidos y el atractivo principal es Coachella que se va a realizar del 10 al 19 de ese mes dividido en dos fines de semana. Y bueno, uno de los festivales que mucha gente quiere ir y no solo por el line-up que se presenta que es muy variadito, sino también por toda la experiencia medio hippie que tiene el evento. Distintas personalidades llegan a ir al festival y te puedes encontrar desde actores y actrices, top models y más, así que hasta taquito de ojo te puedes aventar. Si tú quieres ir a Coachella, estás en excelente tiempo de comprar tus boletos porque la venta comienza a nota de 4 de enero y los boletos irán desde los 400 dólares más los vuelos que tienes que tomar por lo menos dos para llegar al aeropuerto más cercano y salen aproximadamente, ouch, 800 dólares. A eso súmale el hospedaje que te puede salir desde 1,200 dólares en total. Este es un viaje caro, ¿eh? El total aproximado es de 2,400 dólares más tus consumos. Oigan, y mayo es un mes muy movido ya que en primer lugar tenemos el mítico Iris y Las Vegas del 15 al 17 de mayo en el Motor Speedway. Desafortunadamente los boletos ya están vendidos ya que este año se aventaron a incrementar las opciones de camping que dan una experiencia increíble, llena de fiestas, de albercas, amenidades que muchas personas no quisieron dejar pasar en esta ocasión. Si tienes muchas, muchas ganas de ir, todavía hay boletos VIP a la venta desde 780 dólares más impuestos y servicios. Ojo, Electro Lovers, porque estos tickets son de botellas y mesas por lo que tu consumo tendrá un mínimo de compra y eso hace que tu experiencia sea mucho más elevada. Los vuelos a Las Vegas oscilan entre los 375 dólares en adelante dependiendo de la línea aérea que escojas con Coma Travel el viaje va desde 1,850 dólares más tu vuelo e incluye hospedaje en uno de los mejores hoteles de Las Vegas traslado del aeropuerto al hotel, dentro de limusina con champán y bueno, las entradas al festival, obviamente. Hacia finales del mes tendremos la sexta edición de Wish Outdoor México que la verdad a mí se me hace uno de los mejores eventos del año en México por su buen line-up, por su excelente organización y por la buena ondita que se vive allá en Monterrey durante ese día. La fecha va a ser el 23 de mayo en el Parque Fundidora y el precio de los boletos empieza en aproximadamente 60 dólares. Les recomiendo ampliamente este festival y sobre todo que vayan comprando sus vuelos y hotel porque se llena y además pues ahorita seguro sale más barato. Junio será un mes de nuevos festivales el primero que se presentará es Saga Festival en Bucarest. Este va a ser el primer festival hecho en conjunto por Alda e Insomniac y bueno, busca hacer una nueva opción para la parte este de Europa con un line-up que promete mucho con artistas como Marshmello, Tiesto, Adam Walker, Don Diablo, Fateless y muchos más. Saga será del 5 al 7 de junio y los costos por ticket de tres días es de 49 dólares pero si quieres ahorrarle, el festival te da la opción de comprar todo en paquete y te salen aproximadamente 325 dólares más tu vuelo que sale más o menos en 900 dólares. En total estarías gastando unos 1.225 dólares por todo. Julio es uno de los meses más movidos dentro de la música electrónica por la cantidad de festivales y eventos que suceden. Solo por mencionar la temporada veraniega en Ibiza tiene los mejores comienzos en este mes pero de eso les voy a hablar en otro momento. Uno de los festivales que ya tienen un rato sucediendo en julio es Ultra Europe que sucede exactamente del 10 al 12 de dicho mes en Split Croacia. Los costos de los tickets van de los 159 euros en Tier 3 y van subiendo. Súmale a eso tus vuelos porque si vas a Ciudad de México tendrías que hacer dos escalas para llegar a Split y eso te saldría más o menos en 1.200 dólares. El alojamiento puede variar claramente y por ello podrías gastarte aproximadamente 550 dólares en total por casi una semana de estancia en Split. Sumando todo esto ya te salen 1.900 dólares más o menos. Coma Travel te ofrece opciones para que también te vayas a Ultra Europe y los paquetes empiezan desde los 1.000 dólares con 5 noches de hospedaje, entradas al festival, transportación y una fiesta en barco. Como en todos los demás paquetes el vuelo no está incluido. Ojo ahí. ¿Qué festival famoso en música electrónica se lleva a cabo en julio? Ah, pues Tomorrowland. Un evento que no necesita presentación y que año con año crece en magnitud. Más de 400.000 personas de 200 nacionalidades se dan cita en Boom Bélgica para disfrutar de los artistas más populares del momento. El costo del pase de tres días cuesta entre 280 y 500 euros. Un vuelo redondo a Bélgica ronda los 1.000 dólares dependiendo de la anticipación y las escalas. La experiencia de vivir Tomorrowland con tus propios ojos no tiene precios o ni anuncio. Bueno, algo importante, Electrologos. La verdad es que conseguir boletos para Tomorrowland es muy, muy, muy complicado. No imposible, pero complicado. Y por eso la mejor opción que yo les recomiendo es que compres un paquete donde ya te incluya todo y además también lo que pienso es que si ya te estás haciendo una buena inversión yendo a Europa aprovecha para conocer allá. Si te quieres ir con Coma Travel que como ya les dije es la única agencia oficial de Tomorrowland en México los paquetes van desde los 1.700 dólares más tu vuelo y aquí podrás jugar muchísimo con las opciones. Así que corran a ver todo lo que te pueden ofrecer para que cumplas el sueño de ir a Tomorrowland. Recuerden, muy importante que los boletos salen a la venta dentro de muy poco así que no se pueden perder el próximo video, ¿eh? Estén muy pendientes. Oigan, y cuidado con las agencias Patito, ¿eh? También porque les encanta hacer fraude. Y bueno, agosto comienza de una forma increíble con uno de los festivales que está rompiendo todos los esquemas y que crece a pasos agigantados. On Tall. Este festival se hace en Rumania particularmente cerca de Transilvania. Sí, de donde sale la historia de Drácula. Bueno, On Tall se va a llevar a cabo del 30 de julio al 2 de agosto en Klugnäpoka y promete muchísimo. Hemos visto que este festival tiene line-ups geniales además de contar con esos sets maratónicos de Armin Van Buren. El ticket por los tres días está en 149 euros más impuestos y de igual forma los vuelos pueden variar desde los 1.200 dólares en adelante. Puedes encontrarte hoteles que van desde los 750 dólares en adelante más lo que comas, bebas y compres allá. Si quieres la opción de irte con Coma Travel podrás hacerlo desde los 1.250 dólares aproximadamente más vuelos. A finales de agosto y primeros días de septiembre se lleva a cabo el festival Burning Man en el desierto de Nevada. Este evento que cada año crece exponencialmente nació cuando un grupo de amigos decidió quemar un hombre de madera en las playas de San Francisco. Rápidamente la gente se acercó a presencia del momento juntando un total de 35 personas más o menos y así fue como surgió este concepto que se repite año con año desde 1986. Disfrances exóticos e instalaciones de arte convergen por siete días mientras se presentan diversos actos musicales principalmente experimentales. Al igual que en Tomorrowland los boletos de Burning Man vuelan y de cierta forma tienes que darte de alta en una lista previa para saber si eres elegido y así poder conseguir tus tickets. Para este evento los costos son muy variados ya que hay muchas cosas que considerar para poder vivir la experiencia. Aquí arriba te voy a dejar un video que hice sobre Burning Man así que corre a verlo porque ahí están todos los detalles. Ya rumbo al final del año tenemos uno de los eventos más importantes dentro de la música electrónica el Amsterdam Dance Event. Este evento reúne a toda la industria desde DJs hasta managers y disqueras grandes. Este viaje en lo personal se me hace un must si eres un verdadero amante del género porque puedes conocer con mayor detalle todo lo que sucede en este mundo además de poder ver a tus artistas favoritos en un ambiente mucho más cercano. Del 21 al 25 de octubre Amsterdam va a ser la sede de este gran evento y sumado podrías ir al Amsterdam Music Festival en donde se celebra la entrega de los premios de DJ Mag. Para el AD te recomiendo mucho comprar el pase que te permite entrar a las pláticas, masterclasses y a la gran mayoría de las fiestas y salen aproximadamente $460 dólares. El hospedaje también puede variar pero puedes encontrarte buenas opciones desde unos $850 dólares más tu vuelo que puede salirte en aproximadamente $1,000 dólares. En noviembre es The Dream State en San Bernardino, California. Si eres un amante del trans acudir a un evento de estos es un must, múltiples escenarios un listado enorme de DJs que abarcan todos los subgéneros y todas las trans families unidas. Los boletos cuestan $155 dólares más impuestos y un vuelo a Los Ángeles directo más o menos salen $350 dólares. También en noviembre se lleva a cabo Dreamfields en Guadalajara, México. El 2019 estuvo muy bueno a pesar de los contratiempos que el clima dejó. Si quieres ver todo lo que vivimos en este festival, dale click acá arriba para que te enteres de todo y bueno, te den muchas más ganas de que ya sea noviembre otra vez. El costo aproximado para ir a Dreamfields es de unos $400 dólares contando vuelos, hospedaje y boleto para el festival. Y lluvia. Durante el último mes del año hay muchísimas opciones que van desde eventos especiales hasta festivales para recibir el año nuevo como por ejemplo Countdown de Insomniac que es el evento que se organiza la noche del 31 de diciembre para recibir el año nuevo en California. Suele incluir un line-up que está de lujo y una producción increíble. Y bueno, también están todas las opciones en Las Vegas dentro de los distintos clubes donde se presentan regularmente los DJs como por ejemplo el OVNIA, el Hakkasan y demás. Por otro lado, una experiencia que dicen que es única es recibir el año acompañada Bob and Beyond porque llega a ser de los mejores sets que dan. De hecho, para recibir el 2020 lo hicieron en Nueva York con un evento increíble. Si tú eres un electrólogo aventurero que se quiere aventar todo el año yendo a festivales, el costo aproximado para poder hacerlo es de... Bueno, obviamente me faltaron una cantidad inmensa de festivales y eventos que mencionar así que déjame aquí abajo en los comentarios cuáles son los que ustedes creen que son los imperdibles. Así vamos armando poco a poco un bucket list de festivales. Es más, vamos a hacer algo que se me acaba de ocurrir. Vamos a armar nuestra lista de festivales que queremos ir y bueno, no necesariamente tiene que ser en un año pero vamos a armar un video así cada principio de año y lo vamos marcando conforme pase el tiempo y si para el 2030 todavía existe YouTube todavía existo yo y ustedes hacemos un recuento de cómo nos fue durante cada año y después en toda la década. ¿Qué tal, eh? Bueno, pues llegamos al final de este video de Electro Lovers. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios a qué festivales planean ir en este 2020 y ver en cuáles coincidimos. Yo les mando como siempre muchos besitos electrónicos y nuevamente les deseo todo lo mejor para este año que comienza. Nos vemos la próxima semana con este video especial que ya tengo mucho tiempo preparándoles y que les va a encantar y tiene que ver con el mejor festival del mundo. Eh, pendientes. Adiós.